Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy sigamos con nuestras catas semanales y el día de hoy les traigo un vino de la Bodega Maceosare. Este es su vino joven, llamémoslo así, Tinto Joven, que lo encuentran obviamente en Bit Mexicana. Las características de este vino, bueno, es una mezcla de Zinfandel con Cabernet y algunos toques de Movert, que es una mezcla bastante interesante. Y este vino en lo particular que tiene es un vino que no tiene paso por barrica. Por ahí viene un poquito la característica de joven, llamémoslo así. Esto le da ciertas notas y características que lo hacen bastante agradable y mucho es un vino también como para aquellos que están empezando en el mundo del vino, ya que tiene más notas hacia la parte frutal, sin ser un vino como se llama, dulce. Pero bueno, si lo vemos nosotros ya en la parte de la cata primero en vista, es un vino pues obviamente muy bonito, que tiene tonos hacia cerezas principalmente. No se nota mucha intensidad de color en el centro, es un poquito más transparente. Y su ribete pues también va cambiando un poco de tonalidad, un poquito más hacia abajo. Este, ¿cómo se llama? En colores como cereza, por ahí, ¿no? Si lo llevamos ya a nariz, a copa quieta. Este por ejemplo es un vino que a copa quieta me dio un poquito la nota especiada, más que frutal, aunque también se siente un poquito de frutalidad, obviamente frutos negros, rojos, pero me dio un poco la parte especiada, que recordemos por el tipo de uvas que tiene, es una característica a lo mejor del Cabernet, ¿no? Agitando un poquito ya la copa, se confirma mucho esas notas principalmente, le diría en cuanto a la parte frutal y también en la parte especiada, se siente un poco pimienta, esas características con un poquito mentol que se siente en la nariz, bastante, bastante agradable y no tiene notas ahumadas que normalmente veríamos con el tema de la barrica, ¿no? Si lo llevamos a boca, recordemos primer trago para eminar la boca y después ya va el segundo. Es un vino bastante agradable, con muy buena acidez, bastante fresco, como les decía, es un vino además seco, no tiene absolutamente nada de dulzor, por decirlo así, las características fortales del vino, a pesar de no tener barrica, es un vino que tiene un buen cuerpo, buena sensación en boca, obviamente yo se los recomendaría maridar este tipo de vinos con pastas, por ejemplo, un espagueti de la boloñesa estaría maravilloso, algunos quesos no tan fuertes, esto ayudaría mucho precisamente a disfrutar el buen balance del vino con cualquier platillo de estos, ¿no? Además de ser una gran opción en la relación de este valor por tu dinero, ¿no? Como les decía, bueno, es el Maceozare Joven, lo encuentran en Vid Mexicana, cualquier duda ya saben que pueden contactarme en mis redes, o si no, a través de la Vid Mexicana. Muchas gracias. Bye.